Hola, mi nombre es Sholin y en este video les voy a mostrar lo necesario para montar el hábitat de un hámster. Aprovechando que estoy adoptando una hámster y tengo que montar su pecera, quiero mostrarles cómo lo hago. En primer lugar, necesitas el espacio destinado para el hábitat de tu hámster. Puedes utilizar una pecera, un terrario de melamina, un tope reformado o una jaula de base grano. Con su hábitat necesitas cubrir las medidas mínimas. En este caso, para un hámster sirio, las medidas mínimas son 80 x 40 x 40 cm y las medidas recomendadas son 100 x 50 x 50 cm. Y para los hámsters enanos, las medidas mínimas son 70 x 40 x 35 cm y las medidas recomendadas son 100 x 40 x 35 cm. En segundo lugar, necesitas un sustrato apto. En este caso, yo estoy utilizando Kite Clean & Cozy, pero si no quieres usar papel comercial, puedes hacerlo tú mismo. De igual manera, puedes utilizar pellets de papel, sustrato de maíz o cáñamo siempre y cuando esté colado y tu hámster no sea alérgico, como base antes de tu papel. Lo recomendado es mínimo poner 10 cm de sustrato, pero en este caso yo voy a estar poniendo un poco más de 20 cm. También vas a necesitar una rueda para que tu hámster pueda correr. Esto es muy importante ya que ellos corren más de 5 km en una noche para liberar energía. Necesitas asegurarte que tu rueda sea adecuada para tu hámster. Para saber esto, tienes que asegurarte que no sea de malla o de barrotes, ya que esto puede causar lesiones en sus patas o hasta fracturas de extremidades. Y en los costados, al ser abierta, puede atorarse el hámster y causar un efecto guillotina. Lo recomendado es buscar una rueda de plástico para evitar esto y buscar que tenga las medidas adecuadas. En este caso, para los hámsters sirios, el mínimo de diámetro es de 26 cm y para enanos de 20 cm. La rueda que yo estoy utilizando tiene 30 cm de diámetro. Es muy importante que tu rueda cumpla con los diámetros mínimos, ya que un diámetro menor puede causar deformaciones en la columna de tu hámster. Otro punto muy importante son los escondites. Necesitas agregar al menos dos escondites para tu hámster y bastantes juguetes para que no se aburra en ningún momento. En este caso, yo voy a agregar dos escondites de madera y para jugar le hice una casita con palitos y un columpio. Otra cosa que puedes agregar, aparte de los juguetes de madera, son ramas de manzano, colgantes amordibles, túneles comestibles o túneles de cerámica, pelotas de ratán, puentes de madera, juguetes de lufa y lava rock y discos de ejercicio con las medidas aptas. Como accesorios puedes agregar troncos de manzanita, raíz de vid, túneles de abedul, corcho, raíz de mangle, raíz de bambú, mopani, escondites de coco y madera de java. Otro punto muy importante es el agua. Tu hámster necesita tener acceso a ella las 24 horas. Para esto puedes utilizar un bebedero o un platito. Para el bebedero puedes usar una base para sostenerlo o puedes utilizar velcro industrial. Ambos funcionan muy bien. Recuerda tener en cuenta que la parte metálica del bebedero debe de tener la altura suficiente para que tu hámster pueda beber en dos patas. Esto es muy importante ya que un bebedero con poca altura puede causar deformaciones a la columna. Para el pequeño bowl de agua necesitas que sea de cerámica o algún material pesado para que no pueda voltearlo. En este caso yo voy a utilizar un bebedero y un plato con agua para poder ver cuál acomoda más a mi hámster. Si te está gustando el video por favor no olvides suscribirte. Soy estudiante de veterinaria y comenzaré a subir videos de este estilo para ayudarlos a todos con los cuidados de sus animales. Para la comida de igual manera es necesario un plato de algún material pesado para que no puedan voltearlo con facilidad. También necesitas que tenga una medida de base lo suficientemente grande para que tu hámster pueda sentarse en él sin ningún problema. Este es el producto final. Aunque seguramente cuando llegue tu hámster él decida dónde quiere sus juguetes y tengas que mover algunas cosas dependiendo de su personalidad. Por último no olvides la tapa. Esto es muy importante ya que los hámsters siempre encuentran la manera de escalar las cosas y podría escaparse. Espero les gustara el video y les sea de gran ayuda para montar los nuevos hábitats de estos hámsters. ¡Suscríbete!